La administradora de empresas, Carol Viviana Severino, puso a consideración de los bugueños su nombre para llegar al Consejo de la Ciudad de Buga. Carol Viviana Severino Zúñiga nació un 15 de junio de 1978 y quien después de culminar sus estudios de bachillerato se enrotó en los estudios superiores. Bugueña de nacimiento William, esposa, madre de dos hijos, soy administradora de empresas, hice una tecnología en gobierno local en el Sena. La campaña como aspirante al Consejo cuatro años atrás y la experiencia adquirida en los cargos que ha ocupado le han permitido a Carol Viviana pensar una vez más en llegar al Consejo Municipal de Buga. Fue una experiencia muy positiva, fue una experiencia que me llenó de expectativas, de mucho aprendizaje. Empecé el proceso en Centro Democrático con el acompañamiento de la doctora Vilma Triviño que en su momento era la presidenta del partido. Con ella hicimos un ejercicio de recorrer la ciudad, de recorrer las iglesias cristianas, las diferentes comunidades y empezar a hacer un trabajo de acercamiento y de poder presentar una posibilidad que pudiera representar a la ciudadanía del Consejo Municipal. Ese proceso dejó un resultado positivo. Para esta madre de un niño de ocho años de edad y otro de diez, el haber estado en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario le ha sumado para pensar en aportarle a la comunidad. Es imposible cuando tienes la oportunidad de trabajar en lo público, desligarse de una manera radical. Cuando tienes la oportunidad de trabajar en una Secretaría como es la de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario que trabaja de frente con las comunidades, con la población adulto mayor, con la población con discapacidad, con los jóvenes, con el habitante de calle pues te vuelves de alguna manera doliente de procesos y quisieras que muchas cosas se dieran en pro de ellos. Otra dependencia que le permitió crecer en lo profesional a esta aspirante al Consejo por el Partido Colombia Justa y Libre fue la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico también con la parte empresarial, con la parte hotelera, con los restaurantes, con las agencias de viajes y se vuelve tan personal y se apropia uno tanto de los temas que quiere uno seguir viendo el desarrollo de nuestra ciudad en muchas esferas y entre ellas las que estoy contando. Lo realizado durante los últimos años por Carlos Viviana ha hecho posible que ella pueda presentar una propuesta para los bugueños. Haber hecho el ejercicio durante estos cuatro años con mayor razón me hace entender de que puedo volver al ruedo y puedo levantar mi mano y decir hice un caminar, hice una preparación, tuve un aprendizaje, aporté, me aportaron y quiero volver porque creo que hay mucho más para hacer y para dar. La aspiración que está dando a conocer esta tecnóloga en sistemas y en gobierno local cuenta con el respaldo de un nuevo partido. Colombia Justo Libre es un partido político que arranca en el año 2017 con el resultado para las elecciones de Senado y Cámara con tres senadores y un congresista y a partir de allí viene un trabajo de acercamiento desde UGA a este partido para poder trabajar principalmente en la defensa de la familia, en el tema de educación, en el tema de la salud como bienestar primario, en el tema del desarrollo de la ciudad desde el emprendimiento, desde el desarrollo económico. Carol Viviana Severino Zúñiga, nacida en la ciudad señora, espera que los bugueños le respalden su aspiración al 27 de octubre. Yo invito a los bugueños a apoyar esta idea porque quiero ser la representante de los bugueños en diferentes áreas y porque creo que tengo la habilidad y la parte profesional y el recorrido en lo público para poder apostarle a garantizar que se pueda ejecutar un control político del plan de desarrollo para el próximo cuatrenio y garantizar que esas metas de producto se puedan llevar a cabo y que eso siga dando desarrollo a mi ciudad. Con las ideas claras y el querer aportarle a la comunidad desde la Corporación Consejo Municipal, Carol Viviana espera obtener uno de los 16 escaños del Consejo el domingo 27 de octubre. Uy, de Nortado Loaiza, CNS Noticias, Buga.